Hola a todos, mi nombre es Giovanni Burgos para el canal Suena el Chofar, Mercaba Café. Hoy es 8 de mayo del 2020, 14 de Yarsel 5780. Esta es una invitación debido a todos ustedes, debido a los sucesos que hemos visto últimamente a través de la web, de las redes sociales, en cuanto a la censura de muchos videos relacionados con el tema que estamos viviendo del aislamiento y la pandemia. Entonces, eso es algo que veníamos hablando hace mucho tiempo y que ya es una realidad. Estamos viendo cómo se incrementa esta censura, tratando de silenciar a las personas que pensamos diferente o tenemos una alternativa, otra perspectiva en cuanto a las noticias. Entonces, aquí abajo, en la descripción, les voy a dejar el link de este canal. Allí van a encontrar el último video, el que está más censurado en todo internet. No puedo decir el nombre porque, obviamente, los algoritmos lo pueden identificar con subtítulos en español. Espero que nos podamos seguir comunicando a través de este medio alternativo. Tienen que suscribirse para poder recibir todas las noticias, los videos. Funciona de la misma manera que YouTube, pero no tiene las mismas herramientas. Es algo privado, es una inversión privada de una persona que le apostó a eso, también a la censura en Estados Unidos. Y el cual, pues en este momento, es de gran bendición para aquellos que están siendo silenciados. Entonces, no siendo más el motivo de este video, espero que nos podamos seguir comunicando en caso de que este canal deje de existir por razones de censura. Bendiciones para todos. Shabbat shalom. Giovanni Burgos para Suena el Chofar y Merkava Café.